¡Gracias! 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 Ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para que no me supe más Tuviste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Todo eso yo encontraba, el caro que me juntaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan locura, si tu amor no lo quiere ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga!